Mi Salvador no está muerto, porque Él resucitó y está tocando la puerta a tu corazón. Cristo vive. El Salvador no está muerto, porque Él no está en la tumba. El Salvador no está muerto, porque Él resucitó. El Salvador no está muerto, porque Él no está en la tumba. El Salvador no está muerto, porque Él resucitó. Dígale. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Dígale sólo a Él. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. El Salvador no está muerto, porque Él no está en la tumba. El Salvador no está muerto, porque Él resucitó. El Salvador no está muerto, porque Él no está en la tumba. El Salvador no está muerto, porque Él resucitó. Cristo vive, Cristo vive Cristo vive Cristo vive, 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 Cristo vive Cristo vive Gloria a Dios